qué tal gente cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno muchachos en esta ocasión les vengo trayendo lo que sería el mejor programa para poder grabar gameplays de creative destruction en una pc de bajos recursos o pocos requisitos bien antes que nada también quería mostrarles lo que serían los componentes de mi pc yo tengo un procesador intel core i3 4 gigabytes de ram y un sistema operativo de 64 bits les cuento esto gente para que ya se vayan dando una idea de cuánto bajos requisitos en mi pc bueno muchachos acá abajo en la descripción de este vídeo les voy a estar dejando un link de descarga que les va a contener este archivo rar que ven aquí que se llama bandica y bueno pues una vez que ustedes ya lo hayan descargado van a proceder a desactivar su antivirus porque les digo esto gente porque el archivo rar contiene un crack que hace que el antivirus lo detecte como virus pero no es virugente es solamente un activador para que ya no le esté pidiendo que se registre y lo tengan totalmente a full el programa y al grabar gameplay sin ningún problema bien muchachos una vez ya he hecho esos pasos van a proceder a extraer el archivo le va a pedir una contraseña la contraseña va a estar abajo en la descripción de este vídeo mira muchachos ponen la contraseña se le va a empezar a extraer el archivo y le va a quedar esta carpeta que ven por aquí bien gente una vez ya extraía la carpeta vamos a proceder a abrirlo vamos a buscar este instalador que dice bandica en 4.4.2 le vamos a dar a ejecutar como administrador le vamos a dar a que si muchachos seleccionan el idioma que sea de su preferencia y bien gente porque le vamos a dar siguiente a siguiente a siguiente y acá van a seleccionar la carpeta donde ustedes quieran que se instale el bandica en mi caso yo lo voy a instalar en el disco local de le voy a dar a aceptar le voy a dar a instalar y voy a esperar a que el bandica en se instale completamente bien gente una vez que ya se haya terminado estelar le van a dar a terminar y se les va a abrir una página de google ustedes la cierran esto no tiene nada que ver muchachos la sierra nada más y bueno vamos a ver a que termine de abrir el bandica y bueno como ven por aquí me sale que no estoy registrado vamos a cerrar el bandica gente y vamos a volver a la carpeta y vamos a buscar el archivo que diga key maker que ven por aquí que tiene un sombrerito blanco le vamos a dar a ejecutar como administrador muchachos le vamos a dar a que si y acá van a proceder a poner un correo falso gente ponen cualquier correo con tal que lleve el arroba gmail.com normal le van a dar en registrar aplicación y como ven por ahí me dice que la aplicación ya está registrada muchachos lo vamos a aceptar cerramos y vamos a volver a abrir el bandica y como ven gente por aquí ya no me sale la notificación de que no estoy registrado y bueno ahora vamos a proceder a configurar bien el banding can gente para poder grabar gameplay sin perder muchas veces y a una calidad considerable y bueno gente esta opción de acá nos permite que seleccionemos la carpeta donde querramos que los vídeos o los gameplay se nos guarden y bueno en mi caso yo lo voy a guardar en el disco local de en esta carpeta que se llama gameplays bueno gente una vez ya ha hecho ese paso no vamos a ir acá a donde dice vídeo y como ven por acá dice toca para grabar o detener aquí van a poner la tecla con la que ustedes desean empezar la grabación y detenerla me entiende una sola tecla para grabar y detener bien muchachos una vez ya ha hecho ese paso no vamos a ir al apartado de formatos de vídeo le vamos a dar aquí en opciones y aquí nos va a aparecer la configuración más importante para poder grabar los gameplays sin perder muchas veces gente yo en la actualidad lo tengo en 30 fps porque me va de madre así y bueno yo les recomiendo si es que ustedes le va más lag ponerlo en 30 fps bájenlo hasta 23 fps gente que créanme que les va a ir muy bien aquí en codec le dan en h 26 aquí el apartado de calidad lo dejan en 80 porque en 90 y 100 no se nota mucho la diferencia ya les digo yo y la gente aquí en el apartado de audio lo dejan tal y como está le dan en aceptar luego de eso nos vamos a ir al apartado de el micrófono aquí donde dice el dispositivo primario le leccionan donde dice altavoces realtec seleccionan lo que es su driver de sonido y el otro dice en dispositivo secundario de micrófono seleccionan su micrófono gente ojo si ustedes tienen el problema de que solamente su voz se le escucha a el lado izquierdo o derecho marquen esta opción que dice mono y se va a escuchar en ambos lados y con eso completaríamos la configuración de banding can gente y bueno muchachos mi recomendación es que siempre graben el juego en modo ventana créanme que ahí les va a ir muy bien no les va a quitar mucho fps y van a poder jugar tranquilamente de verdad yo les recomiendo que siempre lo graben así para grabarlo en modo ventana gente pueden seleccionarlo de la siguiente manera pueden seleccionarlo así como están viendo o pueden seleccionar este mandito y minimizarlo y ya está y como ven aparecen los fps está a 30 fps una vez que les aparezca esos numeritos verdes que salen en la esquina es porque ya el juego va a ser grabado selecciona automáticamente el juego y pueden empezar a grabar sus gameplays y listo papus donde hayan seleccionado que se guarden los vídeos los gameplays ahí van a estar sus vídeos guardados y créanme les recomiendo mucho este programa pueden ver mis vídeos antiguos o vídeos últimamente subidos por ahí que yo siempre grabo con este programa y me va muy bien y nada gente este mucha suerte a todos de verdad éxitos y nos vemos en el próximo vídeo adiós